que son los abogados los que han estado ahí al pie del cañón con el caso de Lidia Cacho y esta situación que sucedió con el caso Camel Nacif Leopoldo Maldonado muy buenos días bienvenido buenos días Alberto y Ernesto muchas gracias por el espacio eh muy contento de estar aquí con ustedes y de contento de estar con ustedes pero nada contento con lo que vamos a platicar que es no para nada indignante grosero cínico absurdo eh so dejen el el la exoneración de Camel Nacif la los argumentos que se utilizaron eh en ese sentido eh fue un escupitajo a la cara ¿No? De de Lidia de de quienes hemos acompañado la lucha y no me refiero solo artículo diecinueve ustedes eh el gremio periodístico eh el periodismo ético y democrático que está convencido que a partir de la verdad que se revelen estas verdades eh eh se se tiene que transformar las estructuras de poder corruptas eh y que garantizan impunidad y es un escupitajo porque precisamente nos recuerda que ahí está muy presente todavía esos esas esos grupos no que no se han logrado erradicar que no es fácil que lo hacen con todo el cinismo y además diciendo bueno eh el señor Nacif eh primero no puede ser responsable porque no es servidor público eh bajo una percepción de la tortura que nos lleva veinte treinta años atrás ¿No? Cuando esa discusión de la tortura cometida por particulares ya ha sido superada desde hace mucho tiempo eh y por otro lado y y esto es lo más grave señala que eh el eh la tortura efectivamente eh probada ¿No? En contra de Lidia cometida por dos los dos policías que la detuvieron en Cancún y la trasladaron por tierra veinte horas hasta Puebla no tiene que ver con la publicación del libro Los Demonios del Edén. La consecuencia de esto Alberto y Ernesto es abrirle la puerta al resto de los implicados entre ellos a Mario Marín que aquí celebramos ampliamente su detención el tres de febrero del dos mil veintiuno pero con esto este argumento que lleva dedicatoria que lleva toda la ponzoña podríamos decirle para eh abrir el camino de la impunidad a Marín a Karam otro de los prófugos exdirector de la policía judicial y al resto de los policías que participaron en la cadena de mando para eh torturar a Lidia lo único bajo la hipótesis de estas magistradas eh porque recordemos que es un tribunal colegiado en donde hay tres magistrados en este caso votaron a favor de este proyecto dos magistradas en contra un magistrado eh lo único es que para ellos eh la tortura la cometieron dos malos policías ¿No? Que 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 abusaron de su poder en el traslado de Cancún a Puebla pero esto no tiene nada que ver con la publicación del libro las conversaciones la manera como las valoran es grosero es absurdo es cínico es frívolo las magistradas dicen básicamente que el hecho de que Mario Marina ya ha dicho ya le di unos pinches coscorrones a esa vieja cabrona no se refiere a Lidia sino se puede referir a cualquier mujer del mundo de edad avanzada por haber dicho vieja a eso llegaron las magistradas a esas eh piruetas argumentativas para poder exonerar a Camel Nacif y eventualmente estarán exonerando al resto porque lo peor de todo es que los procesos todos van a terminar con ellas todos los procesos abiertos en el momento en el que metan un juicio de amparo y lo metan y después independientemente del resultado sea favorable o no para los procesados se se impugne por alguna de las partes del ministerio público por nosotros o por ellos va a llegar a este embudo que es el tercer tribunal colegiado de circuito en Quintana Roo Sí. Esto básicamente significa Leopoldo que la por como tú bien dices la posibilidad de que los otros implicados en este mismo caso pues se encuentren las mismas resoluciones que en el tema de Camel Nacif. El presidente ayer mencionaba que iba a revisar este asunto Leopoldo quiero pedir tu opinión mencionó la posibilidad de que se hubiera alguna otra instancia entiendo que no es así que no es así y preguntarte serviría en este caso al tema para el asunto pues de la justicia para Lidia Cacho la investigación la propuesta que hace el presidente López Obrador de que el consejo de la judicatura intervenga porque no hay que olvidar que el estado mexicano ofreció una disculpa a Lidia Cacho el estado regido bajo este presidente Leopoldo. Así es Alberto es es hay a ver hay que desmenuzar muchas de las cuestiones en lo jurídico ya no hay otra instancia quedan algunas estrategias jurídicas que estamos intercambiando comentando valorando con la Fiscalía General de la República pero es muy cuesta arriba si queda la investigación si queda la investigación por parte del consejo de la judicatura en contra de las magistradas hay mucha información sobre actos de corrupción en este caso y en otros y eso lo estaremos aportando responsablemente a partir de las fuentes que nos pidieron anonimato pero que nos han dado evidencia por otro lado llama mucho la atención porque ustedes saben ya no es ningún secreto a voces la lejanía que hay entre la secretaria Olga Sánchez Cordero y Lidia Cacho precisamente por uno de los episodios infames de esta historia en 2007 la Suprema Corte decide que no hay violaciones graves a las entonces conocidas como garantías individuales y Olga Sánchez Cordero la ministra en retiro la doctora Sánchez Cordero fue quien votó en contra de Lidia Cacho o a favor de Marín y sus secuaces eso ha sido una marca en su historia personal y que y que Lidia lo ha recordado ampliamente lo recordó incluso en la disculpa pública lo recordó ahora cuando detuvieron a Marín pero sí creo que más allá de esto más allá de esto nosotros confiamos en la mirada institucional seria no de la propia secretaria de gobernación y del subsecretario Encinas que también se pronunció ayer muy contundente por la resolución de estas magistradas entonces confiamos en el en en la palabra de del presidente del gobierno en la palabra del presidente de la Suprema Corte también en que de que se va a depurar la corrupción en este en este poder importantísimo el poder judicial y esperemos que así sea pero independientemente de eso nosotros estaremos aportando todo lo que podamos aportar para que estas investigaciones avancen vamos a analizar la 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 estrategia jurídica pero yo sí les puedo adelantar que es que está muy cuesta arriba ya pero en en ese sentido Federico esta parte del el papel la función que tiene el consejo de la judicatura federal en el caso de proceder en sea suspensión de institución de esta juez de estos jueces de cualquier juez que incurre en actos de corrupción o presunta corrupción en en el caso de que se encontraran elementos en contra de quien falla hace hace fallos de esta naturaleza que pasa con con el dictamen que dio ese juez o con un amparo que concedió o algo cuando ese juez es suspendido castigado que pierde su cargo por delitos de corrupción u otro tipo de delitos pues tendría que abrirse no no hay una consecuencia inmediata sobre la decisión de per se es decir no la anula per se pero sí tendría que haber esos efectos no eh mira en derecho nada está dicho eh Ernesto y yo creo que sí tenemos que pelear con uñas y dientes porque no es posible que mediante una resolución tan frívola se pretenda dar carpetazo al asunto ya no digamos en contra de camel que es un personaje perverso sino en contra de los demás porque está cantada ya entonces sí tenemos por lo menos que atajar que ya no resuelva el resto de los asuntos eso sería un primer punto ese tribunal colegiado ya no puede resolver el resto de los asuntos que le van a estar llegando seguramente el amparo que ya perdió marín les va a caer en revisión a ellas marín perdió un amparo el mismo día que estábamos dando a conocer esta terrible noticia el martes nos notifican formalmente que le negaron el amparo contra la formal prisión a marín en primera instancia en segunda instancia ¿Quién creen que va a resolver? El mismo tribunal que exoneró a a a Camel lo primero que tenemos que hacer es que dejen de conocer del asunto y no cometan más daños de los que ya están cometiendo por otro lado eh sí tenemos que buscar que eh en el caso de que se comprueben estas estos hechos de corrupción y que fehacientemente se pueda eh eh mediante evidencia suspender a eh los operadores de justicia del del aparato de justicia implicados pues que esto sí haya una eh consecuencia también sobre la decisión de Camel Nassif en un primer momento la la ley es clara es inatacable pero tenemos que buscar esa manera para que eh precisamente por el eh eh los vicios que tiene de entrada esta sentencia ¿No? Los eh por actos de corrupción pues se pueda se pueda revertir. Entonces hay todavía mucho camino que andar pero sí está bastante sinuoso ya. En el chat Leopoldo pregunta a Mayamín Jiménez que solo dice solo quedaría imputarle otro delito en referencia a Camel Nassif y eso me recuerda la más bien me me da pie para hacer la pregunta que tenía pensado Leopoldo. Lidia Cacho ha señalado eh Camel Nassif forma parte de una extensa red de esclavitud sexual y eventualmente también de lavado de dinero. Menciona que agencias internacionales como la DEA tienen información sobre este asunto eh porque lo vinculan de una otra forma con el tráfico de drogas. La unidad de inteligencia financiera también tiene sus propias pesquisas. No sé si por allí pudiera haber una puerta para que Camel Nassif pues sea también procesado una por este estas estos señalamientos y dos no sé hasta qué punto pudiera esto vincularse con este otro proceso específico de la tortura con Lidia Cacho eh que entiendo ese si ya prácticamente está cerrado. Lo que se busca es justicia a final del día y a lo mejor la salida puede ser una justicia que llegue por otro lado. ¿Qué valoración tiene en el artículo diecinueve Leopoldo? Sí, efectivamente hay hay otros elementos. Recordemos que hay una persona desde hace quince años en la cárcel por los hechos de pederastia que su amigo y al parecer la persona que pues de la noche a la mañana eh tuvo una gran fortuna para poner hotel y para poner otra serie de negocios en Cancún. Chucar Curi. Chucar Curi que se presume que es el que el una de las fachadas de Camel Nassif, ¿No? Eh una de tantas, ¿No? Entonces, sí, una investigación a fondo eh hay oficios de la DEA, por cierto, aquí otro tema, esos oficios de la DEA los ofrecimos en el juicio contra Mario Marín, en un primera instancia nos lo admite el juez, y en segunda instancia un nuevo juez, un nuevo magistrado, de los que tenemos bastantes dudas en en el proceso, las desecha los oficios que de la DEA en donde le pide información al gobierno mexicano sobre presunto lavado de activos de Mario Marín, entonces para ellos no es importante que estos sujetos son una organización de poder mafiosa que opera en muchos ámbitos y que precisamente por esa razón es que fraguaron todo lo que sucedió en contra de Lidia. Entonces, si hay otras posibilidades, lo que lo que no nos explicamos es por qué desde hace tantos años con evidencias sobre la red de trato y pornografía infantil no ha procedido la CEDO, no ha avanzado, ¿No? Porque la información la tienen desde hace mucho tiempo, información incluso validada en los tribunales estadounidenses, recordarán que allá fue detenido su carcuri en Miami, Florida, en 2004, y y acá en México no ha tenido resonancia en procesos penales concretos, hay que revisarlo. El gran problema es la red de protección política que tienen estos sujetos. En el momento en el que se empiece a destapar la cloaca, habrá muchos personajes importantes de la política en el durante el muchos años antes de la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que resultarían señalados, ¿No? Y que fueron señalados desde mucho hace mucho en el libro de Lidia Cacho. Ese es un tema, el tema del lavado de dinero, por supuesto. El tema de tortura estaba vigente, hay que recordar, porque la tortura no prescribe. Se tardó tanto la PGR en llevar el caso ante un juez que ya habían prescrito todos los otros delitos posibles en los que pudieran, que pudieron haber cometido estos sujetos. El único que permanecía sin prescribir, sin extinguirse, era la tortura. Entonces, hay que ver también eso, el paso del tiempo extingue la facultad que tiene el Estado para perseguir delitos. Y si estamos hablando, por ejemplo, de hechos que fueron denunciados en 2004, 2005, 2006, nos estaríamos metiendo en otro problema por el paso del tiempo, por la posible prescripción. Leopoldo Maldonado, director de artículo 19, en si para la audiencia poder colocar un contraste del trato en lo que toca al juicio a dictámenes, amparos, sentencias y o amparos concedidos y no concedidos. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, Leopoldo Maldonado, el contraste del caso con el caso Mario Marín y con el caso Camel Nací? A ver, yo creo que en el caso, lo que pasa es que todo es una misma causa, todo es un mismo expediente que va teniendo derivaciones, ¿no? En el caso de ellos, hasta ahorita, con la resolución de Camel, hasta la resolución de Camel había sido positivo el balance. Pero es el punto de quiebre que significa esta resolución, que nos va a empezar a llevar por un camino adverso, en pruebas, en otros elementos importantes en el juicio. Se está peleando con uñas y dientes en contra de la defensa de Marín, ¿eh? Los puntos y las comas. Si nosotros ofrecemos una prueba, por ejemplo, un video de quien es defensor del resto de los policías, que dice abiertamente que Marín le pagó para defenderlos, pues nosotros ofrecemos el video y hemos peleado palmo a palmo, apelaciones, todo para que admitan esa prueba. Bueno, lo que estamos viendo es que hay un viraje en donde todos estos elementos que se están impugnando, que se están llevando instancias superiores, pueden empezar a caerse. Las dos malas señales, bueno, la pésima señal fue la sentencia de Camel, y la otra muy mala señal es que desecharan los oficios de la DEA que ya habían sido previamente admitidos por un juez. Y el otro contraste que para el auditorio que hay que tener es que Lidia lleva dieciséis años en esto. A Camel Nacible significó seis, siete meses. Presentar su denuncia que se girara la orden de aprehensión en contra de Lidia y que se le detuviera en dos mil cinco. Para que veamos en los contrastes, ¿Quién manda en los poderes judiciales del país? Es que es precisamente el tema fundamental de este caso, Leopoldo, y de lo que es importante no quitar la mirada, esa extensa red de protección, como tú mencionabas, que gozan estos personajes y otros, que como recuerdas, fueron señalados en esta investigación de Lidia Cacho, y varios de estos siguen todavía sin ningún problema, con poder, con recursos, en la vida política, en la vida pública y empresarial de este país. Ese es el tamaño del reto. Y mientras tanto, yo la pregunta que te quería hacer, Leopoldo, Lidia Cacho tuvo que abandonar el país, vive en otro territorio. Con esto que ocurre ahora, con este viraje, con este regreso a ese ominoso pasado, las posibilidades de un regreso seguro a su casa, también se alejan, ¿no, Leopoldo? Totalmente, Alberto. De por sí, o sea, yo siento que Lidia, de todas maneras, salía perdiendo con un bueno o mal resultado, porque no hay las garantías de seguridad para su regreso. Es una red muy compleja. Enojados porque estaban perdiendo, le iba mal a ella. envalentonados porque van ganando, le va peor. Entonces, efectivamente, esto complejiza mucho su regreso. Es brutal que tan solo seis meses después de la disculpa pública haya tenido que salir del país. Y eso es un mensaje muy negativo para ella, por supuesto, pero para el resto también de periodistas que quieren, pues, seguir avanzando en la búsqueda de justicia y de y de verdad y que creen en el periodismo como una arma, una herramienta democrática para revelar esa verdad. Entonces, yo creo que el mensaje por todos los costados es muy negativo, también en términos de lo que implica la vida de Lidia, pero también para mucha gente que nos dice y que le dice a ella, bueno, si tu caso que es conocido está pasando lo que está pasando, ¿qué nos espera el resto de las víctimas? Ese mensaje es muy doloroso, muy doloroso y de verdad que resta los resquicios o va cerrando esos resquicios de esperanza que había para muchas víctimas de todo tipo de atrocidades de este país, porque la disculpa pública, la detención de Marín había abierto esa esperanza un poquito más, ¿no? Hablábamos de un atisbo de justicia y mucha gente se sentía identificada con eso y dijo, vamos a seguir luchando. Ahora, con esto, es un golpe durísimo para Lidia, pero repito también para otras miles de víctimas que me han visto con esperanza estos avances. Pues, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, te queremos agradecer, Leopoldo, que nos hayas tomado la llamada, es un caso que habrá que darle un marcaje ahí en mucho más severo, también en términos mediáticos, es una situación a todas luces, un caso de injusticia extrema o cualquier ángulo por donde se le mide. Leopoldo Maldonado, te mandamos un fraterno abrazo y seguimos en comunicación. Muchas gracias a ustedes, Alberto y Ernesto, un abrazo de regreso. Antes de que te despidas, si me permites, Ernesto, te quería hacer una última, 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 última pregunta. Mañana se cumplen seis años del asesinato ocurrido en la colonia Narvarte en contra de Alejandra Negrete, Mille, Virginia, Martín, Nadia Vera, Yesenia Quiroz y nuestro compañero Rubén Espinosa. Seis años, una evaluación rápida en un minuto, si se puede, de cómo va este caso, Leopoldo, por favor. Alberto, bueno, hoy tendremos actos de memoria en afuera del departamento donde ocurrieron estos hechos, mañana también habrá un conversatorio con las víctimas, están invitadas, invitados, es en Luz Aviñón, 1909, Colonia Narvarte. Hay avances, hay avances, hay disposición de la fiscalía encabezada por Ernestina Godoy, no podemos decir mucho sobre estos avances porque estaríamos echando a perder la investigación, pero aquí otra vez volvemos, no nos vamos a cansar de decir, hay un atisbo de esperanza de que pueda tomarse las líneas de investigación que hemos propuesto desde el día uno, que asumimos la representación del caso junto con nuestros colegas David Peña, Carla Michelle y Héctor Héctor Pérez, ya nos hicieron caso, ya se están tomando las líneas de investigación, ya se están recabando las pruebas que propusimos desde el primero de agosto, al día después de estos atroces hechos. Entonces, ahí hay un atisbo de esperanza, poco a poco hay algunas cosas que hay que mejorar en términos de la investigación y del trato con la fiscalía, pero en general es diametralmente opuesto a lo que estuvimos viviendo durante el manserismo. Este, gracias, gracias Leopoldo Maldonado. Oye, nada más si puedes repetir, entonces, este, es mañana, ¿a qué hora? Mañana empezamos a las diez de la mañana, hoy hay varios varios eventos, renombramiento de calles, una antijardinera que vamos a poner a partir de las tres de la tarde el día de hoy, a partir de las diez de la mañana, el día de mañana. ¿Va a haber alguna transmisión, Leopoldo? Va a haber transmisión del conversatorio mañana también, digo, para quienes no no puedan asistir físicamente también. Perfecto. Gracias, Leopoldo. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Leopoldo.